Hace unos días vi en CDN que el grupo denominado Marcha Verde pedía explicaciones de los gastos incurridos en la alcaldía en esta crisis. Me pareció bien, porque nosotros como autoridades tenemos que dar respuesta de nuestras acciones y además del manejo de cada centavo de nuestras instituciones. Por eso lo cité en el día de hoy y comenzamos a hablar. Sobre todo empezamos diciendo que el Ayuntamiento de Santiago fue el primero que convocó de emergencia el Comité de Prevención Municipal ante Riesgos. Que empezamos a tomar medidas inmediatas para prevenir antes de que el primer caso de coronavirus llegara al país. Cerramos cines, suspendimos los espectáculos públicos, suspendimos los maratones, una serie de acciones encaminadas a proteger a nuestra ciudad. Luego el gobierno central por decreto tomó estas medidas y las oficializó en todo el país. Empezamos un trabajo arduo limpiando Santiago, manteniendo el ritmo de limpieza que hemos llevado durante estos cuatro años. Comenzamos además a desinfectar con cloro, lejía y agua, barrios, urbanizaciones, clínicas, hospitales. Todo esto con estos productos, matando las bacterias del coronavirus. Junto con esto, un proceso de enseñanza, de concientización, casa por casa, con altoparlantes, móviles. Concientizando a la gente de que se quedara en la casa, de que esta pandemia era responsabilidad de todos nosotros. Y que la manera de combatirla era siendo cónsono con las medidas que estaba tomando la Organización Mundial de la Salud y anunciadas por Salud Pública. Además, empezamos a llevarle conciertos luego del toque de queda a las urbanizaciones y barrios que tuvieran multifamiliares. Es decir, torres o edificios, canciones de fe, de esperanza, de fortaleza. Hicimos estos conciertos y los seguimos haciendo con artistas que vamos trasladando de cada lugar, llevándole estas canciones. Ahora bien, hablamos además de que en el ayuntamiento hemos comprado mascarillas, guantes, trajes de protección, dispensadores de manitas limpias, manitas limpias, cloro, lejía. Y que nos ha servido para hacer este trabajo. Hidrolavadoras, que son las que se usan para entonces fumigar el cloro y el agua. También lo que tiene que ver con los mosquitos, que ya es otro proceso que es diferente al de desinfección. Y en todo esto que hemos comprado, uniformes de protección para los empleados, hemos gastado menos de dos millones de pesos. Y bueno, hemos economizado mucho. Porque además, en este mes y en los próximos meses, el ayuntamiento de Santiago manejará 40 millones de pesos menos que nos coloca en una situación financiera a tener en cuenta. Esto significa que hay capítulos que no vamos a poder cumplir y por eso se llamó que el Consejo de Reidores declaró de emergencia a Santiago de los Caballeros. Significa esta declaratoria que vamos a multiplicar nuestros esfuerzos, multiplicar nuestros esfuerzos porque tendremos menos dinero, tendremos menos recursos para combatirlo. Ahora bien, uno de los temas que tocamos además en esta reunión de hoy es que no se politicen las acciones llevadas a cabo por ninguna institución, sea del sector privado o sea de partidos políticos. Si me parece bien que no politicemos porque tenemos un enemigo común que es el coronavirus. Ahora bien, como ayuntamiento y como alcalde, yo sí quiero y tengo que ser agradecido. En esta lucha que estamos librando día y noche, hemos contado con Gonzalo Castillo, que nos ha dado 10 mil mascarillas, 10 mil guantes látex, que nos ha dado 500 litros de desinfectantes, que nos ha dado 10 mil manitas limpias, que le ha enviado comida a todas las brigadas, que son más de mil que tenemos diariamente trabajando en las calles. Pero además, nos envió a través de Lidonza, un personal de 100 obreros que manejan hidrolavadoras, fumigadoras, camionetas, que estamos peinando cada rincón de Santiago, cada callejón, desinfectándolo, fumigándolo nuevamente. Y ya estamos cubriendo todo el territorio del municipio. Y esto tenemos que ser agradecidos porque una de las mejores virtudes que tiene el ser humano es la gratitud. Por eso queremos además a los empresarios, amigos, instituciones que nos han llamado para integrarse en esta lucha junto con la alcaldía, le damos las gracias infinitamente y los esperamos. También esperamos a cualquier partido político o candidato que quiera integrarse en esta lucha. El enemigo es el coronavirus, el enemigo es la pandemia y a ese que tenemos que derrotar. Y lo podemos hacer si lo hacemos con amor, si lo hacemos unidos y sin crear contaminación con las intenciones de cada quien. Estamos confiados y estamos seguros de que vamos a lograrlo y vamos a seguir. Otra de las de los temas que tratamos y que se lo quiero decir a ustedes que todo esto que le estoy diciendo, lo que tiene que ver con el gasto del ayuntamiento. Eso está publicado en la página y en el portal de transparencia de nuestra institución, que ganó el primer lugar en cuanto a las transparencias, los servicios en el CISMAT municipal. Y seguiremos fortaleciendo y seguimos abiertos para integrarnos todos en esta gran lucha.